Vale, chaval José Antonio Ay, el volador Vamos a intentar ir al edificio, ¿no? Ya Entiendo, entiendo, entiendo Chicos, tenemos que ir por allí Pero los Pokémon se ven Y no te saltan si no chocas con ellos Antiparalizadores Vale, 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 ¿qué dices por aquí? Locazo, dime Lo mejor sería que aparezca la niña y mata A Paul y al campeón Pues sí, pues sí, la verdad Quedan muy chulitos ellos Ué, 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 ué Esquivando, esquivando Vale El Charizard no será el del campeón Que sigue aquí el pesado, ¿no? Vale Hemos llegado Oye, esto que pesado que está aquí Ríe conmigo, y conmigo también ríe Enhorabuena No has tardado nada en llegar A la... ¿eh? A la meta Recuerdo que yo tardé días En dar con el laboratorio la primera vez Pero bueno, mi sentido de la orientación Es un caso perdido ¿El campeón tardó días? ¿Te das cuenta de cómo has ampliado los horizontes Al codearte con los Pokémon? Venga, entremos Y muchas gracias por indicarme el camino, Charizard Vale, 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 vale Perfecto A ver el laboratorio cómo está Tu, 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 tu En el caso creo que tienes una Pokébola La tengo allí abajo, pero... O en el de este Se va muy rico en lo que pongo con Pokémon Ahora haremos el sorteo de esto Así que... Cada uno da lo que quiera Sesenta y sesenta ¿Cómo se compran los bits? Abajo en el iconito que tenéis en el rombo Vale, le dais Y ahí lo pone Mira tu mochila Ahora voy La profesora Magnolia Tiene cantidad de documentos La más de interesantes Jam, jam Ahora veo la mochila La cara que tiene ¡Anda, mira! Un Gokulin Madre Muy bonito ¿A qué has venido hoy, Lionel? Te he dicho mil veces Que no tengo ni idea De si han descubierto Nuevos Pokémon fuertes Qué borde, ¿no? ¡Oy, la mocica! ¡Ojo! A ver Nos presentamos Hola, Jumper Yo también me alegro de verte Este ha venido a saludarnos Es Jumper Me ha ayudado ¿Cómo que Jumper? ¡Ah, vale! El perrico Vale, vale Estaba perdido Vale Ah, esa chica se llama Sonia Además de ser muy inteligente Cocina de maravilla Mira, como voy a decir Escina, Sonia ¿Qué cosa dice Lionel? ¿Podrías presentarme como la chica Que participó en el desafío De los gimnasios contigo? O algo así mejor, ¿no? ¿Eh? Que me hace un aprieto Te he sacado No solo Jumper Pues que se te ha olvidado En fin Encantada de conocerte Como ya sabes Me llamo Sonia Soy el ayudante De la profesora Magnolia Ese de aquí es locazo Justo acaba de empezar Sus primeros pasos Como entrenador Seguro que tiene algún consejillo Que darle Lo dejo en tus manos Hola, Sonia ¿Qué tal, eh? Bonitas gafas Me gusta mucho Tu chaqueta Y tus botas Y los corazoncitos De tu pelo Parecen piojos Pero molan Creo que se ha creído Lionel Siempre va a su bola Anda, pero si tienes Un Smart Rotom ¿Eso que es el móvil? Hola, Rotom Tam El Smart Rotom Son de los más útiles Como tienen mapa y navegador Es imposible perderse A menos que sea Lionel Claro, el pobre Es un caso aparte Dime ¿Sabes mucho acerca De los Pokémon? Eh, sí Sé mucho, hombre Muy bien Entonces voy a habilitar La Pokédex En tu Smart Rotom Te va a venir de Perlas Has obtenido la Pokédex Bien Es un regalo de la profesora Que por cierto Es mi abuela Debería de ir a verla Para agradecerle el regalo Su casa está al final De la ruta 2 De uno a otro Aquí no puedo entrar, ¿no? A ver, que mire la mochila Me habéis dicho A ver Pokédex Pokémon Bolsa Sí, tengo pociones Y tengo 5 Pokébol Vamos a guardar la partida Por si la moscas, ¿vale? Perfecto Me encanta cuando ya Se guardan súper rápido Antes era muy lento Eh, ¿cómo salgo de aquí, hija? Vale, aquí Tengo Pokébols Eh, joven entrenador Perdona que te moleste Así de repente Puesto que acaba de salir Del laboratorio Pokémon Imagino que te acaban de dar Una Pokédex, ¿verdad? Toma, para ti Me gusta regalarles cosas A los entrenadores novatillos Que me encuentro Otra poción Gracias, compañero Mete la poción en el bolsillo Ah, sí, sí, sí Es una poción Usala con los PS O punto de salud De tu Pokémon Vale, vale, vale Cero que es una poción La información es poder Todo lo que aprendas Durante el viaje Te servirá para fortalecerte Prueba a hablar con toda la gente Que te encuentres Y a leer todos los carteles que veas A ser cotillas, ¿no? ¿Sabes qué es SCP? No Abre el regalo misterioso Paul es un pesado Sí, 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 sí Qué manco Muy campeón, muy campeón Manco Sí, sí, muy manco El regalo misterioso Que lo abra Después lo abro Después lo abro Uuuuh Vale, se tengo que hablar Con todo el mundo Uy, hola rubia Lionel es imbatible Y la mayor superestrella De Galar Pisao con Lionel, tío Yo también quería ser El entrenador Pokémon De mayor Pero ahora No sé si podría pasarme El día pensando En mis Pokémon Como hace Lionel ¡Eres un niño! Espérate, hombre ¿Viste de todo fortachón De gimnasio o qué? Aún recuerda a la perfección Lo que decía El cartel que había antes aquí A la derecha El laboratorio Pokémon A la izquierda A la estación de par No Vale El pole este Me está esperando ahí O sea, que ya sé Donde no tengo que ir Esto es la estación Aquí hay mozas Violen en la estación Y hasta de lejos Impresiona Menuda presencia Tiene el tío Joder, macho ¿Estás tú y son enamorados O qué? Eh, pose de Charizard Eh Me siento súper fuerte Cuando la hago Yo también, mira Ahora te gusto yo ya Repite lo mismo Está el tren aquí todo Mira, está el tren ahí Perfecto No sé cómo comprar los bits Pero que es muy fácil El que no sepa Por qué no quiere Abajo en el chat Donde escribís Justo Donde escribís Sale un rombito El rombito Al lado de lo del moticono Al rombo le das Y ahí te pone lo de los bits Cómo comprar X cantidad de bits Y cuánto cuesta Acaso intenta ligar Y falla en el intento Pokémon escudo Capítulo 2 Güey No digas eso No digas eso, joder Tengo la leche Ahí va Aquí entra una estación Sin querer Ah, bueno Ya que estamos A ver Hola, ¿qué tal? Un billete Bienvenido a la tienda Pokémon ¿En qué puedo? Pero esto no es una estación De tren Me gustaría comprar algo Me gustaría vender algo No quiero nada Gracias Me gustaría comprar algo Vamos a comprar Pokéball, ¿no? Pues tiene este Vamos a comprar por saco No, gracias Quiero Pokéball Y no tienes Y aquí en el papel Es un icono de Pokéball Hola, compi ¿Qué te pasa a ti? Hola Lo que más me gusta De mirar por la ventanilla De los trenes Es ver cómo cambia el paisaje Ya, eso mola Servicio suspendido Temporalmente Por labores de mantenimiento Ya, pero este Sí que va, ¿no? Está en verde Servicio suspendido ¡Ese está en verde! ¿Esto qué es? Servicio suspendido No va nada En la estación No me dejáis más camino ya, ¿no? Uy, sí, sí El hombre y la mujer, ¿no? Si te pierdes Consulta el mapa Esto no es más que un pequeño Pueblecito Floral Espérate a llegar a la ciudad Te vas a quedar sin palabras No me gustan las ciudades grandes Gracias ¿Qué me dice este ahora? Así que también te ha dado Sonia una Pokédex Pues ahora toca recorrer el Galar Para completarla Y de paso formar Un equipo de primera Preparado para nuestro gran viaje Va a ser lo más El trayecto es posible Que tus Pokémon salgan heridos De tus combates Contra Pokémon Salvajes Y otros entrenadores Pero para eso están Los centros Pokémon ¿Me va a acompañar este todo el rato? Son todos igualitos Podría parecer Vale, que los arquitectos Querían Pero es para que sea más fácil Es de encontrar En todo lo que parece A primera lista Vale, vale, vale Ven a ver Lo guays que son por dentro Chicos Este me va a seguir todo el rato Ni modo A por el pesado de Paul Que es un man Que sí Que es muy pesado, tío Que sí Que sí Que sí Que es muy pesado, tío Esta es la primera vez Que entras a un centro Pokémon ¿No? No Guay Entonces no necesitas Que te explique Cómo funciona todo No Unos entrenadores Novatillos Os recomiendo hacer Acopio de pociones Gracias, buena idea Yo me voy adelantando Ya me pillas en el camino A la ruta 2 Cuando acabes, locazo Sí, vete, vete, hijo Vete Que eres muy pesado Tú A ver ¿Qué te pasa en la cara a ti? ¿Tontolaba? ¿Por qué me tienes que decir Novatillo tú a mí? Me he pasado Pokémon rojo Azul Amarillo He jugado al Pokémon cristal He jugado al Pokémon Lejou Pikachu He jugado al Pokémon ¿Cuál era? No sé si el sol o no sé qué No sé O sea Me llama novatillo A mí Tengo más años que tú Los Pokémon Sabes que pueden dar Un poquito de miedo Hasta que se hacen amigos tuyos Una vez que los tienes a tu lado Ya no te vas sin ellos Soy todo un experto en Pokémon ¿Qué puedo ayudarte? Evaluar un mote Vamos a evaluar a José Antonio José Antonio José Antonio Confirmar José Antonio Has dicho No está mal No está mal Pero ¿Cómo decirlo? Creo que se le podría poner un mote aún mejor ¿Qué me dices? No Entiendes Es importante pensarlo con detenimiento ¿Quieres que evalúe el mote a otro Pokémon? No Me has caído mal No está mal José Antonio Dice El que entenderá José Antonio ha estado en Minecraft Ha estado en Roblox Está en Pokémon Por favor Pokémon Go Dice el otro Ya me dio hambre ¿Qué ha pasado que eres chiquillo? Ni que fuera Pablo el experto del mundo Un niño de 10 años Con 22 años de experiencia Es que Madre mía Por la música José Antonio está en todos los juegos Chicos Si ya tienes música al juego Nos vamos a volver locos Con tantas canciones Ahora Ahora hacemos lo del sorteo de Robux ¿Vale? Y pongo la música para el sorteo Los centros Pokémon son lo mejor Devuelve la energía a tus Pokémon Sin que te cueste nada Y todas las veces que necesites Claro De eso se trata ¿Tú tienes Pokémon, hijo? Bienvenido a la tienda ¿En qué puedo ayudarte? Comprar algo Pero, pero, pero ¿Dónde se compran las Pokéballs? ¿Aquí? No, no, no No me puedes ayudar No Mira el hijo de la chinga Mira Tiene Pokéball detrás ¿Las veis al lado del brazo? Al lado Mira, mira, mira Mira las Pokéballs Al lado de mi cabeza Ahí están las Pokéballs Véndeme Pokéball ¿Por qué no me vendes Pokéball? Véndeme Pokéball ¡Qué estafador! Rijos Antonio Minecraft No me las vende Linel te da 20 Pokéballs ¿Sabes? Madre mía ¿Y esta qué? Bienvenido al centro Pokémon ¿Quieres que tu Pokémon descansa Y se recupere por completo? Madre mía Antes la frase era Bienvenido al centro Pokémon ¿Quieres que te ayudemos con tus Pokémon? No, he venido para verte a ti Guapo Hombre, es guapa, vale Pero Vale, dame unos segundos Tengo una It's YGamer Gracias por el follow Eh... José Antonio Ha recobrado toda su energía Esperamos volver a verte Chicos En la hierba de ahí atrás ¿O puedo ir al bosque verde? ¿Hay algún Pokémon Que me vaya a ayudar bastante Ahora para empezar? Vamos a hablar Mientras me contestáis Vamos a hablar con las yayas Mi Pokémon me despierta por la mañana Si yo lo acuesto a él por las noches No concibo la vida sin él A mi lado Pues ya te quedan dos días Hija Si buscas a la profesora Pokémon Vive una vida tranquila En la casa cerca del lago Sí, es una abuela Hasta que la piñe Mmm... Qué tacaño El tío es un tacaño Mmm... Qué borde la tía Que sí que sí, tío Son muy gordes Mmm... Hola, maja He escuchado que Lionel Es el guapo de los guapos Cómo lo sabes, chaval Cómo me quiere Cómo me quiere, ¿eh? Madre mía El chiquitajo Gordo El tío ¿A quién llamas gordo, chiquitajo? ¿A quién llamas gordo? Tú Siempre una obra Me voy a regalar lo misterioso Que te dan Vale, vale, vale Tiene el baul Vale, vale Yo no entiendo nada Me pregunto ¿A qué sabrá un Pokémon? Nani Nani Carmelo José Antonio es el más fuerte Cómo lo sabes Oh Oh Vale, vamos a hablar con este Tiendaca de ropa, ¿eh? La comida sabe el doble de bien Cuando la disfrutas junto a tu Pokémon Vale, vale, vale No sé A ver esta, a ver esta ¿Qué dice, chicos? ¿Sabéis que en cada tienda Venden artículos de marcas distintas? Lo que tienen aquí Es un poco infantil Para mi gusto, la verdad Entonces me gustará a mí Bienvenido a nuestra boutique ¿En qué puedo ayudarte? ¡Oh, shit! ¡Vale! Vaya cachorre Vengo para la Marvel, Loki A ver ¿Qué caso de Roblox es este? Pues uno muy guapo ¿Que me puedo vestir de colores? Quiero el azul Yo quiero el azul, ¿eh? Mi color es el azul Ya lo sé 990 990 Vale mucho, ¿no? Azul marino, ¿no? Oh, y un momento, un momento A rayas todavía, espérate ¡Oh! 30.000 30.000 Me gasto todo el dinero En la de Arkhan No, no, no A ver Me voy a poner la azul, ¿vale? Sí Vale ¡Ay, chaquetas! La blanca me ha gustado ya La blanca me ha gustado Sí Pantalón Podría Sí, sí Voy a ir blanco Voy a ir vestido como todo un Saiyan Pero es que estos pantalones de pitillo no me gustan mucho Pero me los voy a comprar Para ir vestido como un Saiyan, guapo Navarro Gracias por el follow Carcetines cortos Se van a ver Voy a comprar los blancos, ¿vale? Para ponerme la pota de azules De Saiyan azul ¿Mocasines? ¿En serio? ¿Mocasines? ¿No hay azules? Paso de mocasines Ostras Esta mola Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Gorra, gorra Pero gorra abombada ¡Ay! Un gorro mola, ¿eh? Un montón Prefiero el gorro de punto A ver si se ve más o menos Gracias, Skid, por el follow Negro, blanco Amarillo, verde, azul Azul marino ¿Me quedo con el azul o el azul marino, chicos? Elegid azul o azul marino Hijo, el dinero ¡Papá, eso está! Adiós, dinero de la mami, claro Ahora le haremos el sorteo Tranquilos, hijos, tranquilos Mientras más prisa peguéis, menos hago A ver Azul marino, azul Es que el azul marino me gusta casi más, ¿no? El color un poco Es que el azul es como que el amarillito ese que tiene en el pelo Delante, no sé Marino, marino Se parece al personaje de GTA Claro, si es que hay otro personaje, me los hago más o menos igual Azul marino, marino, azul Venga, va, azul marino Azul, aquí es muy feo, naranja Azul marino, venga ¡Ay, el dinero de la mama! ¡Ojo! No, las gafas son muy feas No, las gafas son muy feas Chicos, ¿son los guantes azules? Blanco, negro, amarillo, verde Naranja, azul marino No sé Pues azul marino Sí Al final la camiseta me la voy a tener que poner azul marino Para que pegue todo Me he comprado dos camisetas, oye Ya está Sí, he terminado ¡Ojo que sí he terminado! Muchas gracias por tu visita Puedes usar nuestro probador siempre que quieras cambiarte la ropa ¡Mirad qué guapo me he quedado, tío! ¡Mirad qué guapo me he quedado! ¡Vale! ¡Mirad qué guapo me he quedado, chaval! Voy a hablar con esta moza A ver si me dice que estoy guapo ¿Y te has comprado alguna ticla y puedes ponerte en el probador ahí detrás? ¡Vale, vale! ¡Poito guapo, chavales! Me he cambiado el look ¡Poito guapo! Y vamos a avanzar un poquito más ¡Uy! ¡Hola! Me encantaría la bultis de compras Algo tan simple como un sombrero puede significar un cambio de look radical ¡Mirad qué guapo voy! ¡Si voy hermosísimo de la vida! ¡Vale! ¡Me está esperando el pesado aquí! Vale, escúchame, belocazo Todo entrenador de galar Que se precie debe participar en el desafío de los gimnasios Que... Si ya sé lo que es Ya... ¿Qué le pregunto? ¿Qué es eso o qué? No me puedo creer que no sepas lo que es Es una competición que tiene lugar una vez al año Para elegir quién se enfrentará al campeón Y no te vayas a creer que es fácil participar en el desafío Hace falta una recomendación Llevo tiempo dándole la gata a mi hermano Para que me dé una Pero no hay manera Aunque lo mismo la profesora me puede echar una mano Tú también deberías participar Seguro que ser rivales nos sirve como motivación Para hacernos más fuertes Aunque yo ya estoy más que motivado La casa de la profesora está al final de la ruta 2 Aprovechemos para entrenar a nuestros Pokémon por el camino Vale, chicos Nos vamos de entrenamiento Con mi nuevo look, ¿vale? Esto va a ser un poco light ahora, por así decirlo Look nuevo y entrenamiento Ajá De momento no voy a hablar con toda esta gente Sino que voy a entrenar Vale ¿Y dónde entrenamos? A ver A ver dónde entrenamos Ruta 2 Otra vez está ahí el pesado ¡No me deja! ¡Eh, locazo! ¿Qué? 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 Ahora caigo en que nadie te ha enseñado todavía a capturar Pokémon ¡Oh, campeón, chaval! Para eso estoy yo aquí Y si quieres completar la Pokédez Es fundamental que sepas atrapar Pokémon ¡Lionel! ¿Cómo sabes? Cada Pokémon tiene uno o dos tipos Con sus puntos fuertes y débiles Vale Por eso es importante que en tu equipo haya variedad Para compensar Y que puedan cubrirse entre sí En el terreno de combate En realidad es muy sencillo Ya verás Presta atención a aprender el campeón Me van a enseñar a capturar un Pokémon en esas aventuras ¡Bueno! Un huelo salvaje Adelante, Rocky Vale, vale Vamos a ver cómo se atrapa un... Vale, vale, sí, muy bien Vale Él le da a Pokémon Bolsa Pokébol Usar Tiene 50 ¡Ojo! Como las pocas, ¿no? Toma Uno Dos Tres Capturado Muy bien No sabía cómo se hacía Vaya, gracias Campeón Eres un crack, ¿eh? Ti, ti, ti Ti, ti, ti Ti, 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 ti ¿Qué pasada, Lionel? Toma unas cuantas Pokémon Para que captures un montón de Pokémon Por aquí seguro que hay cantidad Deseando de hacerse amigos De algún entrenador ¡20 Pokémon! Más la que tenía 25 Perfecto Y recuerda que tus Pokémon También reciben puntos de experiencia Cuando capturas Pokémon Perfecto Entrena a tu equipo Como atiendo Contra otros entrenadores Que te encuentres por el camino Como campeón Tengo ganas De ver Qué Pokémon Elegís cada uno Para acompañaros Durante vuestra aventura Ya no sé ni hablar Vale, pues no sé Yo voy a acompañarme De Pokémon Todo guays Tú tranqui Voy a atrapar Tantos Pokémon Que la profesora Se va a quedar Con la boca abierta Ya verás Si no es que atrapes a tantos Es que te hagas un buen equipo Hijo Que eres muy cansino Mira, ¿eh? Ahí está la pose ¡Ah! No, pero yo quiero Que me salga hacia abajo A ver Hacia abajo No, pero por qué No, pero por qué no Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo ¡Oh! ¡Olé! ¡Qué look! Oye, este mola, ¿eh? El zorrito este mola Vamos a intentar capturarlo Uy, qué pintas Un Naked salvaje Venga, José Antonio Vamos José Antonio Captura su primer Pokémon Lo va a capturar el Noyo Vale Placaje Venga Uy, Naked Ataque rápido Uy, y tan rápido Placaje Es nivel 7 Ojo, ¿eh? Y después del placaje Está el truco Del ataque rápido Jeh José Antonio Más rápido que todo el mundo Toma Perfecto Látigo Se tira un peillo de colorines Perfecto Más apestado, sí, un poco Vale Podría meterle un placaje Pero a lo mejor me lo cargo Bolsa Pokéball Usar ¡Vamos, José Antonio! Venga Tú y yo lo capturamos juntos Ahí está Uno Dos Tres Capturado Ya está Ya está Atrapado Perfecto Este Pokémon ha ganado puntos de experiencia 62 puntazos, chaval Claro Es que está a nivel bajo También hay que entenderlo ¡Ah! Y la Pokédex Se ha registrado la Pokédex Vale Prudente y astuto Borra con la cola las huellas que deja Lo iba a robarle al otro Vale, 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 vale Es tipo siniestro Macho hembra No pone que es Si es el macho hembra este ¿Quieres ponerle un mote? De momento no le pongo motes Porque ya lo que hemos dicho ¿Vale? La gente que se suscriba en Twitch O haga una donación de 500 bits Le pone Mote al Pokémon Pero bueno Que lo tengo por ahí Le podemos poner el mote más adelante A ver Uy, por ahí pasaba algo Vale, esto es cuestión de entrenar un rato ¿No? De que los entrenemos Vale, también vamos a ver al Pokémon nuevo ¿No? Que yo vengo aquí con nuevo look Nuevo Pokémon Quiero verlos también Porque Es que estos ya no sé ni de qué generación son ¿Sabes? ¡Jos Antonio! Nerviosismo de Rookie Tuve que... No me ha dado tiempo a leerlo Eh... Sí, luchar Bueno, vamos a meteros unas cuas Venga, José Antonio Ahí está Chulería ¿En serio? Vamos a sacar al segundo, va Cambiar José Antonio A la Pokémon, compañero Vamos para allá Vamos Nikit Ahí vamos, eh Con Nikit, chicos Vale Nikit Tiene 7 de vida solo Es verdad Bueno, pero me quita uno No es muy eficaz Hombre, contra mí Ataque rápido Eficaz Es que encima te pone lo de eficaz Paliza Tío, que agresividad, ¿no? Ha usado paliza Toma, 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 toma Toma ¡Uy, no, no, no! Venga Número de golpe es 2 Eh... Salvaje Ha usado malicioso Mientras use esos ataques No me va a hacer nada La defensa ha disminuido Hombre, me puede dar un golpe Ahora hacerme daño, eh Ataque rápido Vamos, Nikit Ataque rápido Hasta que le pongamos mote Esto pega más ya, eh Picotazo Me revienta, eh Me revienta Vale Es que estaba con poca vida Si no me lo cargaba Vale, sacar otro Pokémon Eh... José Antonio José Antonio Sí, 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 sí Y José Antonio va a salir Ya veréis A ver si me sale La táctica, ¿vale? José Antonio me va a hacer Una de Ascuas Si no se lo carga Se lo carga Perfecto A este no lo quería capturar Perfecto Los Pokémon han ganado experiencia Suben nivel José Antonio El que está debilitado No sube nada de experiencia Tengo que ir a curarlo Tengo que ir a curarlo ahora Vámonos Vale Buah, pero la ruta Está lejos, eh Para ir a curarlo La leche Yo creo que voy a curarlo Y... Es que claro Para entrenar Esta roca porque ha brillado Revivir Madre mía Qué vista Qué vista del INSE, chaval He visto yo un brillito Digo, epa Vale Vamos a abrir también El regalo misterioso Regalo misterioso Recibir regalo misterioso Comunicación local No, por internet ¿No? Vale Sí Por internet ¿No? Ajá Vale Sí Yo espero unos instantes La bola en rojo La bola en azul La bola en gris ¿Cuántas bolas hay? La bola en morado Ahí sale la master ¿Qué bola ahí? Se ha establecido La conexión a internet Se ha activado La conexión a internet Vale Buscando regalo Hmm Es que viene navidad Miauz Gigamax Miauz Gigamax El gatito Paltito Locacito Toma regalazo Ole Miauz Pero este es el que habla ¿No? Yo quiero que habla ¿Eh? Míralo que guapo Toma chaval El Miauz Gigamax Que me viene aquí Los datos de Miauz Se han registrado En la Pokédex Se lava cuidadosamente La cara Para que no se le ensucie La moneda de oro Que tiene en la frente No se lleva nada bien Con los Miauz De Galar Claro Porque él es El Miauz Más chulo de todos Ha recibido a Miauz Comprueba a tu equipo Perfecto Perfecto A ese se le podrá poner El mote más adelante ¿No? También Pokémon Mirada el Miauz Mola 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 El regalo misterioso Que nos han dado ¿Eh? Un Miauz Gigamax Super guapo Ahora curamos a los Pokémon Y lo pruebo ¿Vale? Está aquí el centro Pokémon Si no me equivoco Justo en la tienda No es el centro O en la tienda Es el centro Es el centro Pokémon Sí Vale ¿Quieres que tus Pokémon Descansen por completo? Sí, por favor Toma Tengo tres No me estafes Uy, se ve un adito Guapo, chaval Mi equipito Pokémon Va cogiendo forma Ya poco a poco Un fuego Un siniestro Y un tipo normal Que el Miauz Creo que También ganaba más dinero ¿No? O sea Ganaba dinero con Ataques y tal O al menos En los Pokémon antiguos Ayudaba a ganar pasta ¿Eh? Vale Por aquí Vamos a entrenar más Chicos Molaría que hubiese No sirves compañero No sirves Vale Vamos a luchar contra esto Venga Contra el cachorro Vamos a luchar Venga Que yo ya lo llamo cachorro Que se parece al cachorro Mi primo tío Vale Eh José Antonio Deja que El Miauz Cambia Sí Día de pago Eso hace que saque más pasta Perfecto Vamos Vamos para allá Ahí estamos Mordisco No me muerdas Dios Eh Sorpresa Cuchillada Día de pago Venga Día de pago Toma Monedica Monedica rica Soy papa Las monedicas Hay monedas Por todas partes Golpe crítico Pues le has quitado No mucha vida Te va a reventar Miauz Miauz El regalo El regalo de Pokémon No va a ser una No sé Cuchillada Hombre Eso ha picado Eh Y me revienta ya Me ha reventado Miauz Sacamos a otro Vamos Vamos ahora Ahora sí Ahora sí Al zorrito Que he capturado Antes A Nikit Venga Nikit Que a la que Alguien se suscriba O done 500 bits Te vamos a cambiar el nombre Eficaz Venga Paliza 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 Toma Tengo que dar 80 golpes Para que le quite vida A esto Número de golpes Dos Placaje Madre mía El cachorro ¿No? ¿Qué nivel es el cachorro? Si es un nivel 6 Ataque rápido Venga Ataque rápido Pimba Pues No te tires Pedetes de colores En mi cara Por favor Venga Por favor Venga Otro ataque rápido Perdón Ahí estamos Y aún le queda vida Y aún le queda vida Este Pokémon Tiene que entrenar O tiene el ataque Super bajo No lo entiendo Este Pokémon Es muy débil Vamos hombre A ver si sube algo De nivel él Madre mía Si Punto de experiencia José Antonio Y Nicky Vale Y 25 de dinero Perfecto Ala Pues nos quedamos Aquí entrenando Y ala Nos vemos Para el camino Para adelante Venga Super Saiyan Goku Es el mejor